La empresa San Javier hizo degustar en el stand de Biotal el queso Provolone, que es especial para los amantes de la parrilla. Vengo ahora con la empresa San Javier, con la variedad de quesos que tenemos, distribuimos aquí en supermercados de todo Bolivia. Entonces ahorita lo más gourmet que tenemos es el queso Provolone. Ya este queso Provolone es dedicado especialmente para la parrilla, para la persona que le gusta hacer churrasco, es especial para esto. Entonces este es un producto que está saliendo nuevo, entonces uno que se está vendiendo. Aparte del queso muzarella, que son para las pizzas, también tenemos queso dietético, tenemos dulce de leche, los yogures y también el queso cher, que también es otro para los mitos hamburguesas. En la parte también tenemos lo que es queso en crema, como es los reguesones, fundido tenemos cuatro variedades, que son el jamón, el cheddar, salame y natural. Esos son nuestros productos que estamos ahora haciendo una degustación para que nos vayan conociendo un poquito más.